Que vienen a poner en alto el lugar que los vio nacer Los creyentes del poder Los creyentes del poder Los creyentes del poder Los creyentes del poder Buenas tardes Buenas tardes Guajaja Y mi gente de Guerrero Michoacán Puebla Nos vamos con esto que dice Para toda la raza bailadora Jari Pellera, las muchachas Y dice Y vamos a bailar Con los creyentes del poder Y venga pifo Y vamos a bailar Oaxaca Para todos los chantines Para toda la raza hermosa de Santa María California Y bailele, bailele Y no se me quede, no se me quede Y esas mujeres bailadoras Y échale el mocho Claro que sí mismo Para toda la raza bailadora Buenas, buenas Y que se ve ese ambiente Esa raza mexicana Esa raza mexicana Puro corazón colorado Compadre Y la gente de Tierra Caliente Puro cocho Los males del Michoacán Jalisco La raza de Hidalgo Y échale mi gente Y esas mujeres bailadoras ¿Dónde anda, dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Buenas tardes Muchas gracias por estar aquí Señoras y señores Niños